Quiero comenzar por lo primero que se me vino a la mente. Yo como profesional graduado aquí, entiendo las repercusiones que puede tener o la influencia que puede tener la universidad en uno. Quiero preguntarte a ti, ¿qué influencia ha tenido la universidad en tu trayectoria profesional? Es fundamental. La universidad fue quien me dio las herramientas para poder desarrollarme luego como profesional. Me dio la curiosidad académica, me dio la capacidad de poder investigar y desarrollarme en el área que me interesaba. Que en esa época era un área muy pequeña, no había mucha experiencia a nivel internacional en temas de Derecho Penal Internacional. Y la universidad me dio esa apertura, me dio esa posibilidad. Maestros, compañeros me acompañaron durante mi carrera para formarme y darme la posibilidad luego de poder, por mi cuenta, ejercer la carrera que ejerzo. ¿La curiosidad académica es algo que nace de uno o la universidad te da esa herramienta? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que sin una iniciativa propia no hay mucha curiosidad. Pero al mismo tiempo, las preguntas, el análisis de los profesores, la indagación de un profesor puede generar también curiosidad. Uno no sabe lo que no sabe. Y cuando se confronta a ideas, cuando se confronta a iniciativas, uno va descubriendo curiosidades también que a lo mejor no tenía. Entonces es un trabajo conjunto, creo yo, del maestro y del estudiante. Y hay cosas que fuiste descubriendo en la época universitaria que después te llevaste al campo profesional, como diciendo esto, ¿lo aprendí específicamente en la universidad? Pues sí, pues aprendí Derecho en la universidad específicamente, sí. Pero creo que mi aptitud política, jurídica, la descubrí en la universidad. No, la formó en la universidad de alguna manera. La descubrí a nivel familiar. Yo tengo un gran referente a nivel personal, que es mi abuelo, el doctor Sábado Lavaquerizo. Él, de alguna manera, me formó como un humanista más que como un abogado. Y lo que la universidad me permitió fue encontrar en el Derecho esa raíz de ese humanismo que me había dado mi abuelo desde pequeño. Mencionaste lo importante y algo que me interesa, que es la cuestión del humanismo. Mencionaste que tu núcleo familiar te inspiró a hacer esto. Cuando llegas al campo profesional, sobre todo en el cargo que llevas ahora, ¿cuánto de eso te influye? Tienes un porcentaje que dices, este 80% de las decisiones que voy a tomar hoy están más influenciadas por mi humanismo que viene de mi familia o por lo que aprendí en la universidad. A ver, yo creo que yo soy el producto de mis experiencias, yo soy el producto de mi contexto. Mi paso por la universidad, mi contexto familiar, son parte integral de quien yo soy ahora. Yo no puedo sacar, no puedo de alguna manera separar esos elementos porque son parte integral de lo que yo soy. Ya están mezclados en quien yo soy. Creo yo que mi motivación principal siempre ha sido el humanismo, que nace de esta relación familiar, de esta curiosidad académica, pero de esta profunda convicción de que la justicia está para servir al ser humano. Yo soy primero que nada un servidor, un servidor público, un servidor público de la humanidad. Ok. Vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, que es un cargo que es bastante importante y que ha causado revuelos, sobre todo en nuestra comunidad universitaria. Quiero preguntarte qué representó para ti primero llegar a ese punto. ¿Fue un logro, fue un hito, lo sentiste como tal o es un paso hacia algo más? Fue un logro muy importante en mi carrera. Soy el primer latinoamericano en ocupar el puesto de secretario de la Corte Penal Internacional y trabajé durante muchos años. Yo me fui del país en el 2004, me fui el mismo año que me gradué. Y comencé mi carrera fuera, por mi cuenta, tratando de forjarme en este medio que era desconocido, que no tenía muchas herramientas, que no tenía mucho conocimiento. Y para mí el poder decir que llegué hasta este puesto fue un logro personal muy importante. Pero sobre todo fue, está muy conectado con mi inspiración a servir. Es una oportunidad para mí para dar de regreso y para servir. La verdad es que es excelente escuchar esas palabras porque por ahí los profesionales se enfocan mucho en lo que representa profesionalmente, pero tú hablaste de un conglomerado. Mencionaste también que en el campo de lo penal internacional capaz no había mucho desarrollo. ¿Qué crees que falta para llegar o cuál sería tu ideal? ¿Tu meta ideal en ese campo? Mi meta ideal es que la institución para la que yo trabajo se convierta en una institución sostenible y legítima a largo plazo. Yo trabajo por una idea de que la justicia es el pilar fundamental para poder resolver conflictos, para poder dar una paz sostenible y una seguridad sostenible a las naciones y a las sociedades. Esa es mi meta ideal. Mi meta ideal es, por abstracto que suene, por idealista que suene, en meta ideal es la paz, la seguridad y la justicia. La verdad es que ese idealismo sirve sobre todo en un cargo como ese, ¿no? Por supuesto. Me parece que sin eso capaz se pierde un poco en la inspiración que te da para trabajar en aquello que estás haciendo. Quienes trabajamos para la institución, para la Corte Penal Internacional, trabajamos por una motivación que es un convencimiento profundo de que esa institución coadyuva al desarrollo humano, a la paz y a la seguridad. Es un trabajo muy difícil que nos confronta con realidades muy duras, pero que lo hacemos convencidos de que servir a esa institución sirve a la humanidad. Ya en el plano más personal, naciste aquí en Guayaquil. En Guayaquil, sí. Te fuiste en 2004. ¿Y cuándo volviste? No he vuelto. ¿No has vuelto? No, no he vuelto. Sí, estoy aquí ahora visitando y vivo en Holanda, en La Haya, desde el 2004. Ok, y ahora que estás de visita, ¿has percibido diferencias? Bueno, me ha encantado volver a la universidad. Creo que tenía muchos años sin regresar a la universidad, en la Facultad de Derecho donde estudié. Está muy cambiada, está más grande, está más activa, más bulliciosa tal vez, pero ha sido muy nostálgico para mí reencontrarme con caras de mis maestros, con caras de mis compañeros, con los que estudié. Y sobre todo lo más interesante fue ver esas miradas curiosas de los jóvenes estudiantes que están ahora empezando sus carreras, tratando de descubrir este universo y tal vez reconocer en esas miradas la misma ansiedad, la misma necesidad que yo sentí en su momento de poder salir adelante, de poder perseguir un sueño. ¿Ves algo en los estudiantes o en los que has visto durante tu visita donde te sientas identificado, donde dijiste, ahí hay un poco de mí? Esa ansiedad nerviosa de no saber qué va a pasar con la vida de uno, por supuesto. O sea, es esa necesidad existencial. La universidad es un paso muy importante en la vida de alguien. Es un paso que te da herramientas, que te da un futuro, que te abre puertas, pero que también sientes que al salir de este núcleo que te acoge, hay un mundo de incertidumbre después de eso. Y tal vez esa ansiedad, de alguna manera, que la veo como algo positivo, lo veo como algo que moviliza a la gente a perseguir sus sueños, la reconozco y la reconocí en las miradas que vi hoy, por ejemplo. O sea, no es una ansiedad en el sentido de incertidumbre, sino una ansiedad en el sentido de motor motivante, por así decirlo. Sí, exacto. Una ansiedad existencial, por así llamarla. La verdad es que como concepto excelente también, ¿no? Tanto que se habla de ansiedad en estos tiempos, verla desde otro enfoque es interesantísimo. Como última cosa, ya para cerrar, si te encuentras a un joven que tiene estas dudas también, ¿cómo lo motivarías a que estudie en la Universidad Católica? ¿A que estudie en la Universidad Católica? Pues decirle que es un lugar en el que va a poder tener las herramientas para poder perseguir sus sueños. Yo no creo que ninguna universidad, ningún contexto familiar, social, te garantiza. Lo importante es que el contexto sea propicio, que el contexto fomente. Y mi experiencia en la Universidad Católica es que me fomentó, fomentó mi compañerismo, fomentó mi humanismo, fomentó mi amor por la justicia y mi amor por la ciencia y el derecho. Excelente. La verdad, no podría haberlo definido mejor. Te agradezco por tu tiempo. No, gracias a ti, Johan. Gracias a ti. Ha sido una gran conversación. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Gracias.